Vamos a conocer este hotel. Es un poco tétrico. Vamos a bajar. Da una sensación de una película de terror. Bueno, muchas personas me han estado preguntando en qué habitación dormí aquí en París. Les cuento que dormía a una media hora del centro de París y esta es una habitación sencilla. Estoy en un hotel de dos estrellas que, pues, es como un barrio local, no muy turisteado, los debo decir porque nos comentaron de que no es un lugar que el turista frecuenta. Pero como pueden ver, pues, abajo hay un restaurante, un clásico restaurante francés. A nuestra espalda está un edificio de apartamentos. Y, pues, ya para conocer más de fondo, un hotel de dos estrellas. Me costó 222 euros. Las dos noches nos costaron. Consta de dos camas que son unipersonales. Lo negativo de este lugar es que no hay aire acondicionado y no hay ventilador. Incluye televisión por cable y también Wi-Fi. Pero como ahorita nos venimos en una ola de calor que está aquí en Europa, pues, nos costó un poco tanto la dormida el primer día. Ya los siguientes dos días, que son ayer y hoy, debo decir que el clima ha estado súper fresco. Como pueden ver, el cielo está algo grisoso. Y, de verdad, está brutal. Allá está, doble H. Allá está, ya me he dado botado. Bueno, de aquí ya nos vamos. Y otra vaina de este hotel es el baño. No me acostumbro a los baños de acá. Bueno, el baño algo chiquito. Si usted se quiere bañar, déjeme decirle que es un baño súper chiquito. Son como dos pies o, ¿cómo se le dice? Dos míos, dos por dos. Dos pasos, dos, como usted le quiera llamar. Una ducha. Hay agua caliente, si hay, y agua helada. Te incluye, pues, algunos sobrecitos de champú para que te bañes. Y, pues, ahí está la calefacción y el servicio. ¿Sí? Este es el servicio. Es un hotel para pasar la noche. O sea, no es un hotel como para venir a disfrutar el hotel como tal. También incluye un pequeño clóset donde puedes guindar, pues, tu ropita. Una colcha extra si te da frío. Porque normalmente aquí es un lugar frío. Por eso yo creo que no tiene aire acondicionado. Pero sí tiene calefacción. Porque al lado de mi cama, donde dormí, hay un tipo de calefacción. Bueno, esta es una habitación de dos estrellas en París. Como dato interesante, si usted quiere quedarse en un lugar más céntrico, más cerca de la Torre Eiffel, más cerca del Arco del Triunfo, más o menos un precio de un hotel en esos lugares anda entre 400 a 600 euros y no pidan lujo, ¿va? Y se lo digo en serio porque estuvimos cotizando por la plataforma de Airbnb y de verdad es algo complicado. Ahora, seguramente hay otras aplicaciones donde te ayudan o hay personas que alquilan sus cuartos para que vos durmas y te puedes salvar. Entonces, esas son otras opciones, pero son otro tipo de aplicaciones que normalmente se utilizan aquí y que yo me di cuenta ya estando aquí en Europa. Bueno, ahorita vamos saliendo del hotel. Es una habitación súper pequeña. Llevo mis cositas por acá. Tiene su mesita de escribir y cheque. Tiene sus conectores. Ah, algo muy importante. Los conectores. Si usted viene de Latinoamérica, le va a tocar comprar un adaptador porque estos son los enchufes de Europa. Y le cuento que son 220, no son 110. Entonces, o lo trae usted de Latinoamérica, de su país de origen, o le va a tocar comprarlo aquí, que anda entre unos 4 euros a 6 euros. Depende de la cara que te miren, va. Entonces, eso sí ha sido complicado para mí porque cuesta encontrar estos adaptadores. No los encuentras en todos lados. Y donde los encuentras, a veces se quieren aprovechar de vos. Y eso es algo muy, muy importante. Pero eso pasa en todos los países en los que vos andas como turista. Pues tratan de sacarle la mejor ganancia. Ahora, vamos a conocer este hotel. Es un poco tétrico. De verdad se los digo. Es un hotel, es un hotel algo tétrico. Y vamos a bajar. No tiene elevador. Estamos en el cuarto piso. Y es un hotel sin elevador. Vamos a verlo aquí. Bueno, de día se ve mejor. De noche esto es oscuro. Y esa luz parpadea y parece que da miedo. Bueno, da una sensación de una película de terror. Estamos bajando aquí, señores. Bueno, ya estamos en el lobby del hotel. Después de cuatro pisos bajando las gradas. Está nuestro amigo. Hello. Es el que encarga aquí del hotel. Y por aquí la salida del hotel. Pero les quiero enseñar que en el hotel también hay como un restaurante bien francés. Bien. Súper francés. Bien clásico todo. El desayuno no te viene incluido, por cierto. El desayuno cuesta 6 euros. Nos vemos. Ahí está el chef. Síguelo. El primo. Bonjour. Bueno, nos vamos. Y este es un hotel aquí en Francia. Vamos a ver que no se me haya caído nada porque hay un solo desmadre aquí. Ok. Pues sí. Estamos con las architivas Crux. Bueno. Como les iba diciendo. Este es el hotel. Vean. Este es el hotel por fuera. Un hotel buenísimo. Si usted viene a Francia, abajo le voy a dejar el link de este hotel. Si usted se viene a quedar acá. Se agarra un tren que está, por cierto, al fondo. Está la estación de tren. Y pues súper cómodo. Y en 20 minutos estás en la Torre Eiffel. Entonces, súper genial. Así termina este video. Recomendaciones. Si a usted no le gusta el exceso de pan, no pide el desayuno que te da el hotel. Que te ofrece el hotel por 6 euros porque solo es pan. Son tres pedazos de pan con una taza de café y un jugo por 6 euros. Yo lo veo extremadamente caro. No sé. O sea, para mí va. Para mi gusto de desayuno. Recomiendo como ir al súper, comprar cosas y tenerlas en el hotel. Y desayunar de esa forma. Bueno, yo me voy y me despido con esta toma de cómo limpian el parque. De verdad, de verdad, estamos como años luz, ¿verdad? De muchas de estas cosas. Chiquis, cuídense. No se lo olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Vamos camino a Disney y esto va a estar buenísimo porque ayer se inauguró una atracción de Marvel. Esto va a estar bueno. Voy a ir a la hypersonica y a tirar los misiles de camino de la planeta. Este es el fuerte de los soldaditos verdes.